Hola, mi nombre es Marcos y Césare. Bienvenidos a mi casa. Hoy vamos a hacer yakshuka. Bueno, esta preparación voy a empezar y después voy a hablar. Voy a poner dos sartenes al fuego. Los tengo los dos a fuego mínimo. Y lo que voy a... Primero en una... La chiquitita la voy a subir un poquitito. Y le voy a poner un poco de aceite de oliva. Un poco bastante. Ahí, una base. Y a esa base voy a esperar que se caliente un poquito y le voy a tirar cebolla y ajo. Por ahora, eso. Y hoy... A ver, ¿qué es un yakshuka? Es básicamente una salsa de tomate con huevo. Es una preparación súper fácil, súper rápida, súper rica. Pueden usar la salsa de tomate para siempre que hicimos en este video que está acá arriba. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo un poquito más express y un poquito más especiado. Mis nuevos amigos, ¿sí? De el gato negro. La verdad que me sorprendió mucho que estas personas me contacten porque son como una eminencia en especias. Yo, tipo, digo, bueno... Como que cuando yo estudiaba en el instituto me acuerdo que cuando la gente preguntaba dónde comprar especias, tipo, casi todo el mundo decía, andá el gato negro, ¿sí? Ahí en Capital. Así que vamos a dejar acá el Instagram. Igual nada, tipo, no me necesita a mí el gato negro para ser el gato negro, ¿no? O sea, tiene un montón de cosas recopadas. Y me contactaron muy respetuosamente diciendo que les gustaba lo que estaba haciendo con las cenas egoístas en aquel momento. Así que me mandaron unas especias de las cuales ahora vamos a hablar. Así que tienen de todo, tienen café, tienen un montón de cosas. Así que, compren. Bueno, dicho esto, vamos a tirar... Tengo cebolla, no sé cuánto, ¿sí? Cortada, chiquita, puede ser hasta procesada. No pasa nada. ¿Sí? Y ajo. Voy a colocar estas dos cosas y le voy a poner un poco de sal, ¿sí? Voy a hacer que se mezcle un poco. Y voy a cocinar ahí hasta sudar. Recuerden que sudar es cocinar sin coloración o hasta que sea transparente. Por otro lado, algo que en realidad quiero como inculcar en este video es la utilización de especias, ¿sí? Que no es muy común que nosotros en Argentina usemos diversas especias que tal vez ni siquiera hayas alguna vez escuchado el nombre, ¿sí? Especias como maciz, fenogreco, coriandro, gran masala. Hay un montón de estas que ahora nos están ocurriendo. Y siempre está bueno conocerlas en grano o enteras. Y nosotros generalmente conocemos los polvitos. Así que vean conmigo que les voy a mostrar cómo hacer un gran masala, que es como un curry, si es una mezcla de especias. Generalmente también te lo venden hecho, de hecho ellas lo tienen. Pero hoy vamos a hacer el nuestro, ¿sí? Como que les voy a mostrar cómo hacer tu propio mix de especias para tus diferentes preparaciones. ¿Qué necesitas? Una sartén, ¿sí? Que esté caliente. No, nunca tuesten especias a una temperatura muy alta porque las quemás. Y en ella vamos a poner, acá tenemos un poco de coriandro y laurel, ¿sí? Acá tenemos pimienta de jamaica y pimienta, como un mix de pimienta. Esto es fenogreco, ¿sí? Algo que se usaba para momificar. Acá tenemos comino, ¿sí? Este es el comino que, ojo, le ponen a las empanadas, pero, ¿sí? No está molido. Y acá tenemos cardamomo, una de las especias más caras del mundo. ¿Sí? Se utiliza mucho en los tés y cosas así. Y acá tenemos canela, ¿bien? Y acá tengo pimienta de cayena, o sea que la voy a agregar una vez que este polvito esté hecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todo esto se vaya tostando muy lentamente, ¿sí? Y ¿saben cómo te vas a dar cuenta que está tostado esto? Porque lo vas a oler, ¿sí? O sea, es importante empezar a usar todos tus sentidos en la cocina. Vamos a tostar esto un ratito hasta que todos esos aceites esenciales, todo el poder de esas especias se destaque. ¿Sí? Recordá que siempre al tostar cosas siempre realzás su sabor. Ya de hecho se huele esto, o sea, en el ambiente. Así que nada, vamos a tostar un ratito más esto y después lo vamos a pasar por un molinillo que tengo allá, que lo voy a mostrar, y vamos a terminar nuestro plato que es una preparación bastante, bastante simple. Tostamos, ¿sí? Todo esto tenemos la cebolla ya casi lista. Si tenés una salsa de tomate hecha que te sobró de unos fideos, no, o sea, que no me quitan los fideos. Esto se hace en 5 minutos, ¿sabés? O sea, si tenés esto hecho, la salsa de tomate hecha es una comida súper rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una cuchara vamos a sacar todo y lo vamos a ir colocando en el molinito. Si no tenés un molinito eléctrico lo podés hacer con un molinito, con un molinillo de esas piedras. Yo ya lo usé en el canal. Bien, búsquenlo. Bien, y esto, a ver, hay gente que te dice que hagas mucho para que ya te quede. La realidad es que las especias pierden su poder a través del tiempo. O sea, no te compres medio kilo de fenogreco porque te va a durar toda tu vida. Bien, y ahí tapamos y vamos a mixearlo, a procesarlo. Ah, algo importante que no dije. Cuando yo tosté esto, lo dejé enfriar, ¿sí? O sea, cuando ustedes tuesten sus especias, déjenlas enfriar un rato primero, ¿sí? Porque a veces se puede formar una pasta que está muy caliente, ¿sí? O sea, siempre esperen que se enfríe, ¿bien? Bueno, y miren... Olé, camarógrafo. Y ahora lo que le vamos a poner es lo que nos faltaba para que tenga un poquito de picante, ¿sí? Porque algo debe picar muy, muy poquito. Le vamos a poner un poco de pimienta de cayena. Así que es como algo bastante picante. Y le vamos a dar una molidita más para que se mezcle. Tiene un sabor súper sutil, súper suave. Tan suave y tan sutil, que se la vamos a mostrar a un niño. ¿Guadi? ¿Vení? Olé. ¿Te gusta? Esto para chicos es un poco complicado, pero por ahí lo que es cierto es que es muy intenso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ordenarnos. No nos olvidemos un poco del orden en la cocina. Yo voy a terminar el plato. Lo que voy a hacer es... Es muy común en algunos países de Medio Oriente que usen canela en la salsa de tomate. ¿Sí? O sea, no una cucharota, ¿no? Pero... Entonces, le voy a poner mis especias, ¿sí? Para que le dé un saborcito copado. Ya sal tenía la cebolla. Y le voy a poner salsa de tomate de nuestros amigos de Olivares San Nicolás. Estamos trabajando juntos en proyectos. ¿Sí? Ahí. Bien. Y ahora sí voy a salar el tomate. Ya pimienta y eso no le voy a poner porque ya tiene bastante con mi gran masala. Eso es como una salsa de tomate especiada. La realidad es que eso es lo que es. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es cocinar un ratito. Un ratito puede ser media hora, 20 minutos. Recordá que si tenés la salsa de tomate lista no tenés que hacer nada, ¿no? Simplemente calentarla, ponerle las especias y ponerle unos huevos que es lo que va a llevar finalmente. Siempre subimos el fuego hasta que todo se equipare de temperatura. Y después, un poquito más adelante, le vamos a poner algunas aromáticas. Miren. Se están formando unas burbujitas que parece como que un pescadito están respirando de abajo. Esto se llama burbuja invertida. Y es el momento en el cual la salsa te está diciendo, listo, ya estoy en textura de salsa. O sea, no me reduzcas más que ya está. Ese momento es el momento clave en el cual vos tenés que hacer tres huequitos, así. Uno acá. Ahí. Otro acá. Tampoco se va a ver tanto hueco porque todavía hay líquido, ¿no? Pero como para que el huevito ahí entre. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el huequito. Tiramos un huevo. Ahí. Otro huequito. Tiramos otro. Ahí. Y otro huequito. Y tiramos el tercero. Ahí va a quedar completo. ¿Sí? Vamos a tirar ahora un poquito de sal sobre los huevos. Y vamos a esperar que se cocinen. Si esperamos así con la sartén destapada. Bueno, se va a cocinar como más de abajo. ¿Sí? Y por ahí arriba va a quedar como un poco de clarita cruda. Lo cual no es agradable en la boca. ¿Sí? Segundito. Y vamos a esperar que se cocine el huevo que son, nada, de 4 a 5 minutos. Y la yema va a quedar cruda. ¿Sí? Ahí la mesa. Se la presentan como un gran plato, como un pato. Pero no. Es un huevo con tomate. Ahí. ¿Sí? Tenemos el plato. Esto, señores y señores, se come en la sartén. Plato de soltero. ¿Sí? Con un pedazo de pan acá, tostado. Pan para siempre. Dejo el link. ¿Sí? Y le vamos a poner, para finalizar, un poquito de esta gran masala arriba. Para que cuando metas ese pancito hermoso, te dé mucho sabor. Y lo vamos a decorar. Es una palabra que en realidad no debería usar. Porque en realidad le estoy dando sabor al plato. O sea, las decoraciones en realidad generalmente son giradas. ¿Sí? Hoy le voy a poner menta. Lo cual le va a dar... Una frescura súper copada. Si quieren que la menta tenga menos poder, bueno, lo que hacen en ese caso es colocarla antes de los huevos en la salsa y la cocina en un par de minutos. Y también a mí me gusta mucho. Hay gente que no le gusta. A gente que no le gusta le puede poner perejil. ¿Sí? Esto es cilantro baby. ¿Sí? Y se lo voy a poner bastante, bastante así, groseramente cortado. Terminamos con un pelo de aceite de oliva. Y tenemos el yakshuka terminado. Un plato súper, súper fácil. Pero con, recuerden, con la adición de esto, ¿sí? De gran masala que es unas especias tostadas y mixeadas. La verdad que está rebuena hacer tus propias especias, tus propios mix de especias. Así que nada, los dejo con el plato este. Les agradezco mucho. No se olviden de likear, de compartir, de suscribirse. Nos vemos en los próximos videos. Chao. Chao. Chao.